Dulce como candy Quiero usar tu sura a día y noche solo pa' mí Temprano un bareto y a la noche yo te lleno con mil besos Sube el volumen, vamos a bailar, tres patas encima Vamos high y vamos a lo lento, baby yo soy un esperto La beba es una dama, enrolamos un plan fumamos marihuana Tú quieres travesuras conmigo en la cama, voy pa' donde estás siempre cuando me llamas A ver cómo te lo aplico, la baby de Puerto Rico Que le gusta su espacio, trena en el gimnasio, le gustan los hombres bien latinos Se quedó con ganas, quiere verme, quiere que la entre y que se la dé Un sabor a candy rico y más cuando te comas de totito Sube el volumen, vamos a bailar, tres patas encima Vamos high y vamos a lo lento Baby yo soy un esperto, yeah Dulce como candy Quiero usar tu sura a día y noche solo pa' mí Temprano un bareto y a la noche yo te lleno con mil besos Sube el volumen, vamos a bailar, tres patas encima Vamos high y vamos a lo lento Baby yo soy un esperto, yeah, 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 yeah Metele sazón, me rompemos el colchón Bien pegado, vamos a hacerlo sin condón Contento yo contento, un sorón de rápido y lento Quedamos sin aliento Mami, préndelo, un finito pa' la noche, dámelo Ella gatita sin miedo, préndelo, un finito pa' la noche, dámelo Súbete el volumen, mami, sube el volumen Vamos a bailar, tres patas encima Vamos high y vamos a lo lento Baby yo soy un esperto, yeah, 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 yeah Al mani, mani, mami Ay, baby Ay, baby, yeah